Para algunos, 11 tipos corriendo tras una pelota Para otros, una religión Ya comienza Prensa Fútbol con Rodrigo Guajardo Vamos a comenzar con el Rancho.cl Un nuevo capítulo con muchas noticias Le queremos mandar de inicio un saludo a Rodrigo Guajardo Lo agarró el bicho, nos contó al final del día martes que estaba a dos manos Y si tuviese una tercera también, porque estaba dando papi y todo Pero terminó cayendo también con el bicho Así que no con el bicho pizarro, sino con el bicho malvado que todavía no se va Así que le deseamos que se cuide Y hoy tenemos a la gran proyección Si Colo Colo tiene a Vicente Pizarro Si Católica tiene al Guaso Islas como proyección Si la U tiene a Darío Osorio Pero nosotros tenemos a uno igual que Darío Osorio Pero más humilde, que no se le anillo el humo a la cabeza Sino que al Nico Hindo que hoy nos acompaña ¿Cómo estás Nico? Hola Carlos, muy bien aquí Saludos también al niño nuevo También desearle la pronta recuperación a Rodrigo Guajardo Y consentimiento encontrado de volver aquí al programa Feliz de aquí estar comentando Y tristemente por lo primero que hay que comentar Lo recrochable que pasó ahí Y es Carlos Es que es lo que pasa Porque estamos en una realidad completamente diferente Y ver a un futbolista que más encima vive en la Casa Alba Que tiene, entiendo yo, un seguimiento de parte del club Un cuidado de parte del club Verlo en actitudes En una discoteca No sé cuándo habrá sido No sé si fue después de un partido No sé si fue después del clásico Después del clásico fue O sea, un domingo de la noche Carreteando Después de un partido triste Y comportándose de esa forma Así se matan las figuras No es primera vez que pasa Le ha pasado otra figura relevante Del fútbol chileno Que no solamente tenés que ser bueno para la pelota Sino que también tenés que ser buena persona Y yo creo que esa es la gran diferencia Mental que nosotros tenemos En el ámbito deportivo en general Con otros países Donde el futbolista Mientras sea bueno para la pelota Creemos que tiene derecho a hacer lo que se le plazca O creen que tienen derecho a hacer lo que se le plazca Y terminan cometiendo errores Como el que terminó cometiendo Jordi Thompson Que es lamentable Porque al fin de cuentas Era un jugador Junto con Vicente Pizarro De los de mayor proyección Con Colo Colo Tuvo un inicio de año espectacular Siendo titular Claro, volvió el Colo Gil Y pierde un poco Y pierde un poco de espacio Por la trayectoria del Colo Gil Y por la ascendencia que tiene en Colo Colo Pero es un futbolista Que además es exportable Que ayer En la mañana Antes de saber todo esto Decíamos Armemos un equipo para la selección chilena Con un amigo en el gimnasio Y aparecía Jordi Thompson Como titular Ah, como titular Incluso En una sub-23 Pero fijo Para los Panamericanos Entonces ver que se vea envuelto en esto Que me parece muy bien Que Colo Colo Haya salido rápidamente Que tenga Que tenga Un área Principalmente el club social Porque no blanco y negro Y hay que decirlo abiertamente Es blanco y negro No se hace presente Sino que Bajo la presión del club social y deportivo A través de su área de género Y diversidad Que plantea el tema Y pide que el jugador Sea apartado del club Del plantel profesional Y que sea sometido No están Haciendo la pega como corresponde Que les interesa solamente Lo que pasa en la canchita Y reciben preguntas para el bucho Carlos, a mí Lo que más me preocupó ayer Fue la asesoría comunicacional Que tuvo Colo Colo En el momento yo esperaba Que saliera el presidente Blanco y negro O el mismo que este técnico Daniel Morón A dar la cara Y no Leonardo Gil Que Lamentablemente No tuvo Buenas declaraciones Dando a entender De decir que Lo que pasa Fuera de la cancha A él no le importa Entonces Creo que Fueron Desacertadas Sus declaraciones Uno si se equivoca En este caso Con el compañero Se equivoca Tiene que Reprecharle lo que hizo Decirle las cosas a la cara Y eso es lo que Faltó en Colo Colo En asesoría comunicacional Digo yo O sea Si te mandáis una cagada Del porte De la que te mandaste Se mandó Jordi Thompson Lo mínimo Es que los compañeros Lamentamos Necesita ayuda No nos matemos Entendamos No sé Pero decir No me interesa Lo que hacen Fuera de la cancha Es como Es como si yo Carlos Es como si yo Aquí a mi vecino Le veo yo pegando A la señora O viceversa Y yo me quedara Sin hacer nada Y algo que tengo que condenar Si o si Y en este caso Leonardo Gil Tuvo que haber condenado Y haberle dicho La verdad a la cara A Thompson O en ese caso No sé cómo Haber sido Pero Fue algo reprochable Lo que pasó ayer En la conferencia de prensa No Es que Tú lo dijiste No era El Colo Gil La persona que tenía que salir a hablar Sino que lo que tenía que salir a hablar Era Stowin Era morón Era pararse Y dar la cara como club Y decir Esto es lo que vamos a hacer Con Jordi Thompson Porque es muy diferente Cuando tú dices Oye Bueno Jordi Thompson le pegó una mina O le pegó una A la Polola Y ahí ¿Y qué fue lo que pasó? No Eso es lo que dicen Porque lo vieron a un par En la discoteca Hay que investigar Y ahí tú podías decir Hay que investigar Vamos a ver lo que sucedió Y vamos a tomar las medidas Del caso Pero acá tenía Le pegó un convoy Y después le pegó dos cortos O sea Está más que claro Lo que sucedió Y yo creo que en este En este tema No pueden haber dobles lecturas No puede Bueno En una empresa Si un tipo Lo pillan Por violencia Por violencia intrafamiliar Si un tipo choca Conduciendo con copete La PNR se la lleva al tiro En una empresa seria O por lo menos Lo mandan con licencia Y le dan ayuda Hacia una empresa Aún más seria Porque quieren saber Por qué sucedió Qué le estaba pasando Etcétera Pero acá es Bueno Lo que haga afuera de la cancha Y afuera del club Me da lo mismo Encuentro que es una aberración Y las declaraciones De Leo Gil Fueron lamentablemente Desaceptadas Lamentablemente Desaceptadas Y lo otro Carlos Que hay algo que se Se repitió Hace un tiempo Fue lo de Leonardo Valencia Con la señora también Y tampoco No se aprendió nada De su último Y si le pasa Algo Como el área profesional De psicología De Colo Colo Si le pasa Al club más grande de Chile ¿Qué queda para el resto De los clubes? Es que ¿Sabes qué? A mí lo que me preocupa Es que es un jugador Poco protegido Y poco asesorado Yo sé de clubes Que trabajan En divisiones inferiores Con apoyo psicológico Con apoyo académico Con apoyo estructural Porque además El fútbol Tenemos que decirlo Es un deporte Muy popular Donde tiene Una movilidad social Para el futbolista Con talento Demasiado Exacerbada Y pongamos el caso De Arturo Vidal Arturo Vidal Cuando jugaba En Colo Colo Ganaba Un sueldo De menos de 6 cifras Cuando fue subcampeón De la Copa Sudamericana Ganaba menos De un millón de pesos Y de repente Aparece Felicevich Y le dice Ya te vendimos Al Leder Kusen Ya ¿Y cuánto voy a ganar? 54 millones de pesos Buenas 54 millones de pesos al año No weón Al mes Entonces Es obvio Que se te van Los humos a la cabeza Porque No tener De vivir Muchos futbolistas De venir de barrios Vulnerables De vivir en barrios Donde la violencia Es En cierto grado Está normalizada Y es cosa de ver Las noticias Yo me despierto A las 6 y media Pongo la tele Y todos los días Veo Una balacera Un acrillamiento Un portonazo Un asalto Violencia intrafamiliar Hoy día en la mañana Veíamos ahí En Avenida Mata Como los autos Iban pasando por la calle Y a un auto Le llegó una bala Por un ajuste de cuenta Entonces Lo que vimos Con el carabinero Y eso Lamentablemente En los barrios bajos En Chile Los barrios No bajos No digamos Los barrios Más vulnerables O donde Se da mucho Y la mayoría De los futbolistas Vienen de esos sectores Y ahí es donde El club No solamente Les tiene que inculcar Que sean más buenos Para la pelota De lo que son Sino que le tiene Que inculcar valores Le tiene que Darle educación Generar respeto Enseñarle a hablar Y darle Darle herramientas Accesorias al fútbol Para que puedan ser Personas de bien De cuenta Porque cuando estos cabros Chicos al fin Los venden a Europa O se pierden O echan de menos Y dejan todo Y se vienen A los seis meses Y eso Por lo menos Al fútbol No le sirve Al deportista No le sirve Y al final Pierde la credibilidad Del deportista chileno En el extranjero Y lo han dicho Los argentinos Lo han dicho Los españoles Lo han dicho Los ingleses Bueno lo dijo Milardo Hace mucho tiempo atrás Cuando llegó Marcelo Sala Es argentina No un chileno Se caga Juego a la bombonera Y no lo quiso Y no lo quiso Pa boca No lo quiso Tenía una excepción Entonces Aquí hay Aquí tienen Los clubes Tienen que ser Mucho más integrales De lo que son Actualmente Y lo otro Y lo otro También tienen que tener Un poco de autocrítica Por el manejo También del área Formativa De los clubes Por ejemplo Colo Colo Y hay ya Casos reiterativos Por ejemplo Pasó esto de Thompson El caso de Joan Cruz Que está sin club El caso de Iván Morales Hace un tiempo Entonces Y Colo Colo No tiene autocrítica Ante eso Le echa la culpa Al resto Por así decirlo Pero ¿Cuál es el objetivo De la casa Alba? ¿Para qué invertimos Luka en tener una casa Para que los jugadores De regiones O los jugadores Que viven En condiciones No óptimas Se queden ahí? ¿Qué? ¿Darles una cama? ¿Darles comida? ¿Para que puedan Entrenarse bien? ¿O también nos preocupamos De la educación Y los valores de ellos? Sí, porque Si por algo Dejan el colegio Para estar ahí O sea ¿Qué le enseñan? Yo lo que esperaría De un jugador Mira, y eso Espero lo que voy a decir Pero Lo veo en Católica Tú ves Hablar A un deportista Como Alexandra Carrella Que también Viene Viene de un sector Viene de un sector Del sector norte De Santiago No No acomodado Pero bueno Lo veis Dar declaraciones Y se maneja Perfecto Y se maneja Perfecto Y claro Y veis por el otro lado A Jordi Thompson Que viene de la casa Alba Y tú decís Qué chucha Perdonando la expresión Qué le estamos entregando Si no solamente Son robots Futboleros Que tienen que saber Y estar 24 horas Pensando en el fútbol Son seres humanos Que necesitan Algo más Carlos Y también Tienen que Dar a entender Que el futbolista El deportista Es un referente Para la gente Yo cuando chico Crecí viendo A Fernando González Para mí Son mi referente Por todo lo que entregar También Rafa Nadal Pero Entonces Tienen que inculcar De una forma particular A los deportistas Ahí va O sea El deportista Termina siendo El modelo espejo Ahora los cabros chicos Que tenían la bolera De Jordi Thompson Que miraban Como referente De Jordi Thompson Van a sentir Que normalizar Si Estoy en fútbol Con lo que quiero Me agarro las minas Que quiero Tengo el auto Que quiero O veo lo que quiero Por eso Lo que pasó Ayer con Gil No se avala Por ningún momento O sea Por ningún motivo Nada O sea Ahí Yo esperaba Yo esperaba Un tweet Después del Colo Gil Ofreciendo las disculpas La pregunta Me pidió de sorpresa Condeno el hecho Y esperemos Que Jordi Thompson Se someta A un A un A un tratamiento psicológico Para que no repita El mismo actuar Y pueda seguir Su camino Profesional Deportista De la mejor forma Porque tiene un talento Gigante Y la arreglaste Pero No hay tiempo No hay tiempo Lo mismo pasó Hace un tiempo Con lo de Daniel Los compañeros Del Barcelona Hasta hace poco Hasta el año pasado Estuvo Daniel Y Chay Dijo que si tenía Que pagar Un caso Tenía que pagarle Pero si eso es Si eso es Si aquí No hay doble lectura El Juan que se equivoca Y la caga Tiene que hacerse responsable Se quiere encubrir El negar El no sé Porque yo no vivo Con él Él no me importa Porque Cuando sale de la pega Puede hacer lo que quiera No sirve Si todavía Entendamos que vivimos En un mundo Que es de Sociabilización Y cada vez Más globalizado Y que cada acto Que tengamos afuera Repercute Y bueno Y no solamente El deporte Yo conversaba Con amigos Que son Con el mismo Sabaleta Conversábamos Y Jorge me decía Bueno una vez Un Juan me huevió Me huevió Me huevió Me huevió Me huevió Me huevió Y tenía ganas De ponerle un componente Y lo iba apoyando En el auto Y decía No Juan Porque al final El expuesto soy yo Hay que tener Ese segundo de Ya no sé Qué habrá pasado Con Jordi Thompson Y la polola No me interesa Lo que me interesa Si es que un deportista O un ser humano O un hombre No puede reaccionar De esa forma Frente a una mujer No puede No Más en los tiempos que viva Más en los tiempos que viva No Nada Sí Lamentable Bueno Hablando de De promesas Que Como lo dijimos De Del futuro Del fútbol chileno También Se aproxima Lo que es la eliminatoria Carlos Para este año ¿Qué te pareció El calendario Que le tocó Al equipo Del Toto Berizo Veamos si El Toto Berizo Después del 27 Primero En la primera En la primera Gran pregunta Son unas clasificatorias Iguales Iguales Idénticas A la anterior La única diferencia Que vamos a tener Público Pero se juega En el mismo formato El mismo tipo De fechas Claro Producto del COVID Tuvimos fechas triple Pero es Un calendario Súper rudo Para Chile Porque cierra De manera muy dura Cierra con O sea A la fecha 16 Tenés que tener 21 puntos Haciendo el cálculo Con 21 puntos Más o menos Podís pelear El sexto Y el séptimo lugar Porque tenés claro Que en la fecha En las últimas dos fechas La 17 y la 18 Con Brasil allá Y con Uruguay acá Se te pone muy cuesta arriba Ahora lo que empieza Para la selección chilena Este año Yo tengo mi gran teoría De partida De las 10 selecciones Solo dos mantienen Sus técnicos Paraguay con Barro Esqueloto Que Chile va a jugar El día 27 Y Argentina Y Argentina Obviamente Con Leonel Escalón Y campeón del mundo Van a seguir De los cuatro primeros partidos Que disputa Chile De los cuatro primeros partidos Que es Septiembre Uruguay en Montevideo Rudo Rudo Colombia en Santiago Uruguay también mantuvo Su cuerpo técnico O sea De lo que venía siendo Sí Pero con mucha crítica A diferencia De lo que está pasando De lo que pasa en Paraguay También y en Argentina Yo creo que Con Uruguay podéis perder Y es lógico Que perdáis A Colombia acá Hay que aprender A volver a ganarle Hay que volver A aprender a ganarle Porque a Colombia Nos ha costado mucho Ganarle No le ganamos Desde eliminatoria Sudáfrica Desde el 4-0 Desde el 4-0 Con Bielsa Perdimos 3-1 Con Borgi Perdimos 3-1 Con Borgi Empatamos Empatamos ¿Cierto? Con San Paoli Sí, con San Paoli Sí, no Empatamos con San Paoli ¿Te acordáis que Empató Chile Con Colombia Y después nos firmamos Ese partido con Uruguay Que Uruguay nos metió 3-4-0 Y ahí San Paoli Nunca más volvió a Chile ¿Te acuerdas? Y después No Fue con Colombia No, no fue Para, a ver Chile debuta En esa clasificatoria Para Rusia Para Rusia Estamos hablando de Rusia Para Rusia Chile gana 4-0 Para el 2014 Perdimos 3-1 3-1 3-1 En el Monumental Gol de Matías Fernández El mismo día que muere El Zapito Lindstone Sí Y después Jugamos para Rusia Empatamos a uno Aquí Chile-Colombia Nacional Y después Ese partido Chile Jugó con Uruguay Con San Paoli Todavía al mando Y ahí después Perdió ese partido Y San Paoli Después No volvió a presentarse Y arrancó Verdad Y San Paoli se fue Y después Para Catar Rueda Empató 1-1 Empatado en el último minuto A dos, perdón Nos empató El partido Que El partido Donde Donde El arbitraje Dejó mucho que desear De partida De partida Colombia-Adriarte La patada que le pega Alexis Sánchez ¿Cómo se llama? Se le pegan a Alexis Sánchez Que prácticamente Lo dejan fuera del partido Y se empata Y se empató Yo creo que De las cuatro primeras fechas Un resultado positivo Para Chile Así De los primeros 12 puntos 7 puntos Me parece Sí Sí, óptimo Porque ¿Por qué? La tercera fecha Fue con Perú Acá Y la cuarta Fue con Venezuela Una Venezuela Una Venezuela Que viene Viene perdidísima Con la salida De Peckerman Y 7 puntos En cuatro fechas Bueno porque te deja A 15 puntos De la clasificación Quedando 14 fechas No Carlos Y lo otro Es que La eliminatoria Pasada perdimos Puntos claves Por ejemplo Esa derrota Con Venezuela Allá en Venezuela Rueda Estaba al mando El empate También Con la Sarte Aquí contra Bolivia Y la derrota Con Ecuador Imagínate Son 8 puntos Que Ya pero No, si esos 8 puntos Los terminan dejando fuera Porque el partido con Ecuador Es un accidente Es un verdadero accidente Pero Vayamos más allá Pensemos en los primeros 4 partidos Septiembre Uruguay allá Perdemos La lógica sí Ya perdemos La lógica perdemos Con Colombia acá Nos ha costado mucho Hay que ser fuerte Pero no hemos perdido Con Colombia podí Si te hacís fuerte Y le ganáis a Colombia Acá Podís terminar los primeros 4 El año con 9 puntos ¿Por qué? Porque Colombia para mí Es el partido de Isagra Porque con Perú Aunque tengáis la selección Más mala chilena En Chile Con Perú no se pierde Y a Perú se le gana Porque viene Perú para acá Y solamente Una vez Por clasificatoria Ha obtenido un resultado positivo Y fue cuando fuimos últimos Del mundial Cuando fuimos últimos Empatamos con Perú Ese partido 1 a 1 Con el Pelado Acosta En el 2000 Cuidado No mufeo Esta selección chilena Que no nos ha dado nada En 8 años Pero con Perú No, pero con Perú No podéis perder Perú Perú tenía Tenía un gran aval Que era Careca Y ya no lo tiene Y con Reynoso Que tiene que reinventar ¿Por qué? Porque Perú Era un equipo De jugadores De línea media Porque no había Ninguno Que fuera descoyante Un hombre Un peruano Descollante Un futbolista De la selección pasada De la última selección Corona Descollante No Uno Y ahí lo que primaba Lo que primaba Era una gran administración De plantel De Careca Ya no está Careca Ahora está Reynoso Con mayor razón Sorry Sorry Con todo el respeto Porque encuentro Que es un país hermoso Pero aquí en Santiago Si Perú nos gana Dediquémonos al padre Totalmente sí Comparto contigo Además por el hecho De que Perú Tampoco ha tenido Recambio en los últimos años De hecho Paolo Guerrero Fue citado Para esta fecha FIFA Un jugador Que ya tiene 39 años Siendo suplente En Racing Recién Sus primeros minutos Después de tanto tiempo Se alejó Del fútbol brasileño Y Cristian juega Uno también Como las figuras que tenía Volvió a Perú Uno en Leán Salima Compañero de Gabriel Costa Y Contando Carrillo Que es otra de las figuras Que tuvo Está jugando en Arabia También Con la liga de Cristiano Ronaldo Y no ha sacado Nombre nuevo A diferencia de Chile Que Si bien No los hace jugar Pero sí hay Hay materia prima Tenemos a Yo en estos momentos Yo podría nombrar El once de Chile Si Totalmente O sea Para mí es Para mí es Claudio Dorado en el arco Guillermo Soto Como lateral derecho Paulo Díaz Con Benjamín Cusevich En los centrales Gabriel Suazo Por izquierda Volante central Si a mí me dieran elegir Si a mí me dieran elegir Esto todo erizo Va a poner a Karine Claramente Si a mí me dieran elegir Yo pondría Vicente Bizarro Con Marcelino Núñez Y Víctor Méndez Y arriba Pondría Alexis Sánchez Con Ben Brereton Y le agregaría A Darío Osorio Pero a Darío Osorio Y que yo había pensado Jordi Thompson Ojo Yo había pensado Jordi Thompson Pero Agarraría A Darío Osorio Lo metería En una pieza oscura Y haría que le sacaran Tres y media A Puján Y sacarle Todo lo humo Y los pajaritos Que tiene en la cabeza Porque tiene un talento gigantesco Y también También probar a Alexander Aravena Que fue considerado En esta nomina Maripan Maripan afuera Maripan afuera Para mí Chile necesitar centrales Rápido Porque Técnicamente Estén un poquito Más dotados Y si Gary Medell No es No es central Si Gary Medell No es central Con Pablo Díaz Tiene que ser Pablo Díaz Con Benjamín Cusech No veo Otro O con Valver Huerta Incluso Pero Valver Huerta Ni siquiera está nominado Pero centrales rapiditos De buena marca Buen cabezazo Y técnicos Carlos Y lo otro Lo otro que te decía Era como ¿Qué necesita ser Matías Fernández? El Matías Fernández lateral Para ser considerado En esta nómina Es que la tiene dura Llamando a Juan Delgado Juan Delgado Ya ha pasado Por varios precios Y no No descoya No es opción Ahora Sotos Va a ser una opción Pero Es que para mí Es puesta de Guillermo Soto Para ti Tiene un muy buen presente En Huracán Un muy buen presente En Huracán Un equipo que va a jugar Copa Internacional Ahora Va a tener harto rodaje Eso es bueno Pero Matías Fernández también Matías Fernández viene a ganar La Recopa Ante Flamengo Siendo titular Jugó hasta el minuto 93 Era el 94 Se perdió el peal Pero fue titular Sí, pero en el lateral izquierdo Yo creo que ese puesto No, no Era el lateral derecho El lateral derecho Matías Fernández Yo sabía que jugaba Yo lo vi jugar Por el izquierdo No, no El lateral derecho El lateral derecho Por eso Pero también tiene que pelear el puesto A ver Mezatú No, me decía que eso Mezatú 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 Y Juan Delgado Me sobran En la nómina Exacto De 8 Me sobra Mezatú Me sobra Juan Delgado En la nómina Para eso Si querís traer a alguien Puta Yo le daría la oportunidad A mí me gusta mucho Juan Pablo Gómez Lo encuentro Un muy buen lateral Pero no No ha dado Los primeros partidos En la una No No También seleccionó Y todo Sí, seleccionó Pero por ahí Pero creo que el puesto Es de Guillermo Sol A mí parece El puesto es de Guillermo Sol Sí, sí Sí, comparto contigo Y el medio campo También comparto Todo lo que dices tú De Vicente Pizarro Junto con Núñez Y Men, de eso sí Va a faltar un poco Altura en ese medio campo Son bastante pequeños Los tres Te la dejan chiquitita Sí, exacto Sí, es verdad Van a ser como un Chave Iniesta Oye Ojo Y ven Que cuando Chile jugaba Ven a la banca Con San Paoli Tenía ahí A Marcelo Díaz Bajo Sí Charles Saran Bajo Jorge Valdivia Que no te marcaba Pero Pero chico Muy bueno para la pelota Sí, de hecho Esa selección Que nos trae Campeón de América Era Arturo Díaz El único que le daba Un poco Sí, porque imagínate Y esa selección Campeón de América Creo que Como dices tú Vidal era El único sobre el metro ochenta Gonzalo Jara No pasaba el metro ochenta Karimel tampoco Isla tampoco Ken Omeda tampoco Entonces La altura No era problema Para esa selección Esa selección Era rápida Era anticipadora Y a eso yo creo Que hay que apelar Y hay que Hay que ver El buen presente Que está teniendo Víctor Méndez En Rusia Que no es una liga fácil No es una liga fácil Sí, jugando todos los partidos Sí Noventa minutos Bien Me ha gustado Marcelino Quizás tuvo un bajón Pero ahora último Está retomando Hizo un par de golas Hace menos de un mes Pero ayer no fue titular Sí, ayer no fue titular Lamentablemente Unic Norwich Que perdió Y se aleja de los De ascenso En Inglaterra Aquí más tenemos Pucha Tomás Alarcón Perdió regularidad Se fue al Zaragoza Está haciendo Banca Deja de ser opción William Alarcón También que se fue A la cuarta No, no Está en esa misma Segunda edición de España Pero está último Su equipo Perdió el protagonismo Pero para eso Me quedo en Chile Vos viejo Sí, sí No, y se fue Tante malo Niño nuevo Niño nuevo Niño nuevo La radio Una radio en Cachillo Te ofrece El triple de lo de la Z De ahí No me voy Pues esa es la wea Es lo mismo Sí, sí, es lo mismo Niño nuevo ¿Sabes cómo se llama el equipo Al que sepa? Ibiza 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 Ahí está Ya Voy Déjame hasta ahí nomás Por eso dan último Todos sus weones Ya No, pero para hacer un resumen Para hacer un resumen De lo de la selección chilena Creo que Al menos Al menos Como parten esta clasificatoria Y creo que Parten todos En una línea más similar Por mucho cambio técnico Muy encima después del mundial Donde muchas selecciones Buscan recambio Donde obviamente Argentina está un paso Por sobre todo Más el campeón del mundo Brasil también Que vamos a ver Qué nos depara Este Brasil Sin técnico Sin técnico todavía Pero Brasil Tiene nombres Y tiene fútbol Para clasificar tranquilamente Pero del resto Siento que parten Todos Bajo una misma línea Y ahí es donde Yo creo Que en los cuatro Primeros partidos Sea el Totoderizo O sea el técnico Que sea Porque la información Que yo manejo Es que El ultimátum Pasa por cómo Te vaya con Paraguay Ahora O sea Se va para la casa De la amistosa Se va para la casa No lo dudo A mí me dijeron Ojo Que si el amistoso Chile Reprueba No juega nada Y llega a perder Con Paraguay El cuestionamiento Que hay Hacia Don Pablo Podría Presionarlo Para hacer el cambio técnico Y traer a alguien Que tiene más nombres Y que están dando vueltas En el ambiente Como Gareca Y como Beckerman Yo decía Gareca Pero Gareca Ya lo descarto Ya porque Acaba a pichar Por Vélez En el fin de semana Juego su primer partido Con ovación Entonces Ahí había que apuntar Ya No sé Gustavo Quintero No sé Si comparte No 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 Sí Beckerman Para mí sería el candidato Pero es que Es para decir Un par de nombres No creo que Mario Salas Sea un candidato A mí me dijeron Que ya habían habido Ciertos acercamientos Para saber si estaba Disponible Y podría Retomar el proceso Bien Me gusta Me gusta ver Era mi candidato Hasta Antes de la llegada De Bericho Lamentablemente Ojalá Ojalá Chile muestre Muestre el día 27 Algo más Algo más No y también Y cara No es por Carlos Que no sé Que haga jugar Al mismo Aravena Al mismo Asad Y al mismo Sore Que lo haga jugar No los va a poner En el minuto 80 Es que eso Es lo que demuestra Chile Es O sea Armar un equipo chileno Con un 4-3-3 O un 4-4-2 No es muy complicado Si tenés nombre El problema De administrar Es un nombre Y que Arturo Vidal Queda afuera Y que Gary Medell Puede quedar afuera Aunque yo le doy La opción a Gary Medell De jugar En cualquiera De las dos posiciones Pero Generar ese recambio Es una mano dura Es como Hasta el 2007 Acuérdense que Después de la Copa América El capitán de Chile Era Arturo Sangüesa Llegó Llegó Vielsa Lo dio a entrenar Un partido Y siendo capitán En ese momento Tricampeón del fútbol chileno Que era Colo-Colo Finalista de la Copa Sudamericana Agarró Sangüesa Y dijo Usted no me sirve Gracias Y se fue Sangüesa Entonces Es ahí Donde está el punto O sea O le da el golpe De timón ahora O lo perdí Y lo otro Lo otro lamentable Carlos Necesitó 27-28 jugadores Para un partido Para un solo partido Eso yo lo cuento también Pablo Milán Don Pablo Milán Y por Pablo Que era lo que se esperaba Porque Así el técnico Tenía más tiempo Para trabajar No Claro No Se prueba en cancha Debería haber Jugado dos amistosos En este caso Ese es nuestro presidente Ese es nuestro presidente Oye Nico 12-35 Nos tenemos que ir a la pausa A la vuelta Vamos a leer un poco a la gente Si no está Si alguien nos está escuchando Y nos está escribiendo Va a poder comentar con ellos también Porque Bueno Se nos pasó rapidito la hora Así que vamos Maxito puso una canción El otro día Y Felipe dijo Molina que le gustaba Así que si querís Ahí te lo dejo A tu arbitrio ¿Quiere canción? Felipe Molina dijo Que lo encontraba Choro Mira Y si Felipe Molina Lo dice que es el dueño De este programa Pero por supuesto Sí Servir al jefe Si nosotros somos todos Humildes servidores No más acá Sí Sí Déjame buscar Una y Ya Vamos con una canción Entonces La canción es cortita La pausa Y seguimos con más Prensa Fútbol A la vuelta En Radio Cita.cl Se me hacía tarde Ya me iba Siempre se hace tarde En la ciudad Cuando me di cuenta Estaba vivo Vivo para siempre De verdad Hoy compré revistas En el metro No pensaba en nada Nada más Y caí que al fin Esto es un juego Todo empieza siempre Una vez más Y a rotar Y a rotar Y a rotar Y a rotar Mi vida Y a rotar Y a rotar Y a rotar Y a rotar Mi amor Yo no sé Dónde va Yo no sé Dónde va Mi vida Yo no sé Dónde va Pero tampoco Tampoco creo Que sepas Vos Quiero salir Sí Quiero vivir Quiero dejar Una suerte De señal Si un corazón triste Pudo ver la luz Si se matripean Besos de tu cruz Nada más Mucho fuerte En esta vida Chao Hasta mañana Y a rotar 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 Mi vida Y a rotar Y a rotar Y a rotar Y a rotar Mi amor Yo no sé Dónde va Yo no sé Dónde va Mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí, quiero vivir Quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Sigue se masticando en dentro de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún Dentro de mi alma, siento que me amas Chao, hasta mañana Hey, amiga, elige cuidarte cuando y como quieras con Salco Brandt Descubre la gran variedad de anticonceptivos inyectable, anillo, tratamientos de larga duración o de emergencia Y anticonceptivos de uso oral Aprovecha los descuentos que tenemos para ti y encuentra el ideal en Salco Brandt o en salcobrandt.cl Salco Brandt, tu bienestar nos inspira Soy la típica voz que podría decir que este anuncio es sobre una nueva Milk Pero le dieron la vuelta para que sea Wilk Porque es 100% vegetal, de la madre pero naturaleza Podría ser para intolerantes porque es sin lactosa ni gluten Pero los tolerantes gritan Y si te gusta el milkshake, con Wilk haces Wilkshake Porque es mejor hacer la de flora que de fauna Prueba Wilk en sus dos versiones, original sin azúcar y Wilk chocolate Vila y Wilk, le dimos la vuelta En Arauco Premium Outlet Buenaventura Queremos que tengas todo lo que necesitas para tu regreso a clases Con Bucky School podrás hacerle check a tu lista escolar Llevando desde uniformes hasta útiles escolares zapatillas Y mucho más a precio de outlet Encuéntranos en San Ignacio 500, Kilicura Te esperamos para un nuevo año lleno de diversión En Arauco Premium Outlet Buenaventura ¿Estás silenciado, Carlos? 12.41 del día Seguimos haciendo Ya pasamos al tema de la delineatoria Ojalá sean clasificatorias y no delineatorias En fin, insiste Se puede perder con Uruguay Ojalá Con Colombia Hay que sacar un resultado Que es real directo A Perú Tenés que ganarle sí o sí Porque los pronos nunca nos han ganado Y nunca nos van a ganar en el nacional Y cuando nos ganen nos tenemos que dedicar a otro deporte Y a Venezuela tenemos que aprender nuevamente Que no podemos perder con ellos tradición Sí, sí, no, es verdad Sí, como dices tú Es posible Los siete puntos Es posible sacar siete puntos Lo ideal Sería sacar nueve Pero siete también nos dejarían un buen pie O sea, hasta cinco Yo hasta cinco Lo respeto Le ganáis a Perú Empata ahí con Colombia Y empata ahí con Venezuela Ya, lo doy Pero siete es lo mínimo Carlos, yo me conformo con seis Porque hay que hacer eso fuerte Sí o sí de local Sí o sí de local Hay que dejarlo en casa Y no es en el estadio nacional Va a ser en el estadio monumental Para este año Ya está confirmado eso Que este año es monumental Y no San Carlos Apoquindo Como fue a fines de la delineatoria pasada Bueno, ¿cuándo sueltan el nacional, güey? El nacional lo van a soltar post Panamericano Además, la segunda fecha La segunda fecha de la clasificatoria Se va a topar con los Panamericanos Se topa con No sé si con los Panamericanos O los Panamericanos Pero con uno de los dos Va a ser paralelo Oye, metámonos en el fútbol internacional Porque ya tenemos cuartos finalistas En Champions League Por primera vez en mucho tiempo Tenemos tres equipos italianos Los dos de Milan El Milan y el Inter Más el sorprendente Nápoles Hace mucho tiempo que tres equipos italianos No estaban en cuartos de final de Champions Yo diría que por lo menos Equipos competitivos El último fue el Inter Y quizá la Juventus de Vidal Fueron los últimos equipos italianos competitivos España solamente con un representante Inglaterra con dos El Chelsea Y para mí Candidato a la final Si es que no se usa la llave Chelsea con Real Madrid El Benfica Yo pensé que iban a haber dos Dos portugueses Yo pensé que Yo pensé que El Inter quedaba eliminado en el Porto No supo No supo No supo el equipo portugués Un alemán El Bayern Múnich Que siempre se mete Y ahí tenemos los cuartos Tenemos los cuartos de final De la Champions Pero con un hecho destacable O sea Qué máquina de meterla ¿Cuál Max Lof? Haaland Impresionante Impresionante No, impresionante Qué números son los que tienen Regaló media Y más encima Regaló media hora Porque lo sacaron a los 64 Para lo impresionante Que son los números de Haaland Mira, te voy a Tengo estos datos A sus 22 años Haaland Tiene más goles que Luis Suárez Que hizo 27 Wayne Rooney Que hizo 30 Kaká Que hizo 30 también Sadio Mané Que está en el Bayern 27 nomás Samuel Eto'o 30 hablando De equipo italiano Robben 31 Y Griezmann Que también está Pero con 30 goles Imagínate Ya con 22 años Ya superó A todo eso Y además Gran parte De su campaña Porque lleva Solo un año En el City En un equipo Que era como De segunda línea Que era el Borussia Dortmund Entonces ¿Cuántos goles? Yo creo que Va a llegar a los récords De Messi Va a llegar a los récords De Cristiano Ronaldo Los va a superar Ya tiene más goles Que Messi A la misma edad Hizo 5 Perdón Griezmann No había marcado goles En los primeros 30 partidos No había marcado goles En Champions Yo creo que este año Va a ser el mejor jugador ¿No? Uf Va a depender mucho Igual de la Champions Igual Si logran conseguir El objetivo Y Gachate Gachate Carlos Lo de Pep Guardiola Que se quitó O sea Se quitó presión Dijo que el Napoli Era el candidato No El Napoli no es candidato Los candidatos son Real Madrid Y el City Se va a caer Los verdaderos candidatos Y la gran sorpresa Es el Napoli Vamos a ver Cómo sale el sorteo Pero el Napoli Es una gran sorpresa Está teniendo una temporada Espectacular en Italia Pero 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 los grandes equipos Por nombre Por técnico Por presente Son el Real Madrid Y el Manchester City Y deberían ser los finalistas De este Champions Si es que no se llegan a topar Si la llave No lo hace coincidir Yo le sumaría Si el Bayern no se topa Al Real Madrid Puede llegar a la final Si no se topa Al Real Madrid No está allá Pero Pero de ahí El resto El resto sí La sorpresa sería el Napoli Pero no Yo no voy a ver Como principal candidato Al equipo de España No No lo veo Y después respondió El técnico del Napoli Dijo Eso lo hace solamente Para ponernos presión Pero No Y la respuesta De Guardiola A lo de Haaland Es como Colo Es como Colo Colo en cuartos de Libertadores Tiene muchos años Para superarlo Y tiene que tener antes No saben cómo llegaron ahí Es como Colo Colo en cuartos de Libertadores No saben cómo llegaron ahí En una vaca En una vaca arriba de un árbol Sí No pero Está entretenida la Champions Creo que está un poquito más abierta Que años anteriores Porque sí Podríamos decir Sí Tenía razón Felipe Nico Perdón Tenís tres equipos Que son candidatos Tenía el City Tenía el Bayern Y tenía el Real Madrid Que son candidatos Tenía un Napoli Que puede ser la gran sorpresa Y va a depender todo De lo que fue De la llave Anda Anda que te salga No sé Un Un Benfica Un Benfica Inter Un Benfica Inter Un Benfica Milan Sí Ahora De todos los equipos Que están en Champions El único que no ha sido Campeón de Champions En su historia Es la Y el City Son los únicos Que nunca han ganado En el Champions Sí Y todos los demás Lo han ganado en este Sí Entonces Es una Va a estar Entrapeñada Va a estar bueno Ahora se puso bueno Sí Ahora ¿Quién no te dice? Un Un Pueden toparse En cuarto Se pueden tomar Todos los equipos De un mismo país ¿Cierto? Sí Se pueden Todos Ya Yo me la juego Por Un Bayern City Un Napoli Real Madrid Un Benfica Inter Y un Chelsea Milan Y así tenía el tiro Dos equipos Fuera de los favoritos Sí Tú sacas el tiro Al Napoli Le tiraste Al tiro a los Leones Con el Real Madrid No Yo creo que el Napoli Puede eliminar al Real Madrid En todo caso Tiene muy buenos jugadores Tiene muy buenos jugadores En todas las líneas En todas las líneas Me impresiona Lo bien que está ese equipo Y además ya En la Serie A Ya está campeón Le sacó como 18 puntos Tiene 18 puntos sobre el Inter Imagínate Debes perder 6 partidos Y quedan como 10 Quedan 12 fechas 12 Quedan 12 fechas 18 puntos 12 fechas Son 36 O sea Con 3 partidos Más es campeón Con lo que se tiene que caer El Inter también De el Banca Lautaro Martínez Es que Lautaro Martínez Hace 3 semanas Pueden leer la jineta de Capitán No Y según yo Hace más de un tiempo Pero yo Ya lo he visto Varios partidos Con la jineta de Capitán Yo creo que no saben Ni hablar italiano Y está Ahí de Capitán Y yo insisto Viendo Viendo a Lukaku Viendo a Seco Yo no sé Bueno Tiene muy buen representante Tiene muy buen representante Sí Y te gustaría También un Inter milánima Estaría bueno O no En Champions Pero me gustaría Una semi Ahí Algo Pero yo espero Yo espero que al menos Un equipo Ojalá Ojalá el Napoli Por lo menos Se increíble en semifinal Me encantaría Siento que Es más que merecido Sí Carlos Y hablando de Futuro internacional Hoy día juega el Betis Un cuarto para las tres La tiene difícil Claudio Bravo y Pellegrini Tiene que dar vuelta Un 4-1 Un 4-1 Ante el United Un Rashford Inspirado Es una llave Para mí Cerrada Es imposible O sea Dos goles de diferencia Yo te podría decir Sí se pueden remontar Pero tres Contra Contra el presente Del Manchester United Más allá del 7-0 Con el Liverpool Que fue Que fue un tropiezo Es como cuando Nico Vindo sale Una disco en las noches Y de repente Con la luz apagada Tiene su tropiezo Pero 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 Te pasa una pura vez Te pasa una pura vez No te vuelve a pasar más No Sí Yo comparto Yo creo que Está cerrada Está ya Sí completamente Si bien Bravo la dejó vida Porque tapó Unos 4 Al menos Que eran gol En Inglaterra No pero tiene que Hacer tres goles Un 3-0 Para ir recién a la larga No Está complicado ahí Y pensando que el United Está a la contra Con Rashford Con el Sancho Con Bruno Fernández Te puede Te puede hacer fácil Dos o tres goles A la contra Rápidamente Oye la próxima semana Ya vamos a tener Siguiendo en fútbol Pero que también De índole nacional El sorteo de Copa Libertadores Y Copa Sudamericana Upa Luego de que ayer Se Estas semanas Se empezaran a Aderonar el choc Y lo de Magallanes Ayer Yo lo único que esperaba Yo lo único que esperaba Que Magallanes Alargara lo más posible Ese 0-0 Que le duró Solo 15 minutos Un error defensivo Termina costándole El primer gol Y ahí ya se te cae todo Yo sentía que Cada minuto que pasaba Había más posibilidades De que Magallanes Pudiese clasificar Por el hecho De la presión Que tenía el DIN Que al final Terminó cerrando El partido rápidamente Y después Fue un mero trámite Donde Magallanes No tuvo los argumentos Ni tampoco Las herramientas Para poder Emparejar un poco Más la llave Ahora Sí Muy digna La campaña De Magallanes Y ojalá Tenga un buen grupo Te comparto Comparto contigo Carlos Pero no me gustó El planteamiento Inicial Que tuvo Nicolás Núñez Dejó Para mí A Jormán Jormán Zapata El jugador Distinto Que tiene este equipo En la última fecha Lo dejó fuera Entró en el segundo tiempo Hizo expulsar Hasta el defensa Que es el lateral Al final del partido Y después Tontamente Felipe Flores Se hace expulsar Cuando Magallanes Tenía el balón Pero nunca ha sido Inteligente tampoco No Sí Claramente Pero Puede haber hecho El descuento Y le haber Puesto presión A un dependiente Medellín Que era el favorito Claramente En esta llave Pero Creo que Se la hizo muy fácil Magallanes En este partido No sé si Se la hizo Es que Le salió fácil Por encontrarse Con el gol rápido Magallanes Tampoco Yo creo que Pecó Un poco De De esa falta De experiencia Y son los tropiezos Que Un técnico Con mucha proyección Tiene que tener Y yo creo que Es más ganado Más experiencia ganada Que una derrota O sea Hace un año Y lo comentábamos el martes Si a Nico Núñez Le decía Igual en el próximo año Vaya a estar en primera Y vaya a estar jugando La posibilidad De entrar a la fase De grupos De la libertadora Y con la sudamericana Asegurada con este Magallanes La firmai Y yo le decía Y Nico Núñez Guantos Y se pegaba un papito Y dice Guantos Y lo que ha hecho Es espectacular Entonces Yo lo único que espero Que tenga una Tenemos tres equipos Subamericanas Equipos con muy poquita Tradición internacional Palestino Audax Y Magallanes Ojalá Ojalá Algunos se puedan meter Al menos segundo En su grupo Y tener que jugar El repechaje octavo Con los terceros De la Copa de York Oye Y también Toda la plata Que ganó Magallanes Con esta participación Un palito verde Sí Un palito Imagínate Más de mil dólares Ganó Magallanes Ahora Estarogar De ahí Estirarse en una piscina En la cama Saltando Le daban con los billetes Le daban 100 mil dólares Por ganar los partidos Y le ganó los dos Al equipo boliviano Que para mí En el comienzo Era impensado Ganar en Bolivia Sobre todo Hace mucho tiempo Con el equipo chileno No ganaba en Bolivia Y por los tipos de jugadores Y por los tipos de jugadores Que tiene Magallanes Que son bastante Experimentados Ya casi Corteando los 40 años La dupla central Y dije Claro Pero también En ese partido El lateral Bueno Esa chuleta que pegó Pero esa chuleta Indecente Y reclamando Y reclamó Sí Verdad Y no Y no que lo expulsaran Sino doble No Te pasa No Oye Si por eso digo Chile Chile La selección chilena A Bolivia A Venezuela Y a Perú Tenés que sumar Al menos Al menos Con esos 3 rivales Oye Pero el Toto No la ha ganado a nadie Pues weón Le daba dinero A ganar A estos otros Entre esos 3 rivales Que son 18 puntos Que te dejan Esos 3 rivales Son 18 puntos En la adivinatoria Que te dejan A 4 De clasificar Directo al mundial Les tenés que sacar 15 Piera Teniste ilusionado Como con el primer beso Weón Voy a perder en Lima Ya Voy a perder Ya 14 Te doy 14 Y el resto Las elecciones Como un mal amor Weón Si las elecciones Como un mal amor Nos hace sufrir Weón Creo que Carlos Está viendo a Berizzo Así como intratable El equipo de Berizzo Intratable Lo mejor que ha hecho Es sacar un empate Este weón No es intratable A Bolivia Le tenés que tratar De ganar Le tenés que ganar Acá A Bolivia A Venezuela Y a Perú Le tenés que ganar Por obligación acá 9 puntos O sea Está ya 13 del mundial Y de visita A Bolivia Le tenés que ganar Sí o sí Porque le hemos ganado En épocas peores Bueno Recordemos que Le ganamos hasta con Don Nelson Tenés que Y con Y con Y con Y con Con Olmos también A Perú Ya podéis perder con Perú allá Y con Venezuela Ya podéis empatar O sea 9 12 13 13 puntos Y esos 13 puntos Te dejan a 9 puntos Del mundial Que los podéis sacar Como Ganándole a Paraguay acá Empatando con Ganándole a Ecuador acá Ganándole a Colombia acá Que son resultados Posibles Y estáis en un mundial Juegan Esta clasificatoria Es Ganarle a los más débiles Y hacerte fuerte Con tus pares de casa En casa Listo De eso se trata Esta clasificatoria No tiene ninguna ciencia Con tus pares Que son Paraguay Ecuador Colombia Tenéis que ganar Desde local Y a los más débiles Que son Bolivia Perú Y Venezuela Tenéis que tratar De ganarle acá Y robarles puntos Ahí Es verdad Oye Carlos Tenemos clásico Español El fin de semana Barcelona Real Madrid Partido Único Experto Para que Lo tengas En cuenta Ahí Carlos No Voy por el Barcelona Chay le tomó la mano A Carlitos ¿Sí? Se define La liga se define Este fin de semana Y Barcelona Campeón De la mano De Xavi ¿Cómo? De la mano De Xavi De la Xavi Neta Sí Puede ser Puede ser El partido Único Experto De ese partido Muestra a Barcelona Como el favorito 1.68 El empate 2.90 Y al Real Madrid 2.75 Así que ahí Como dice Carlos Si quiere apostar Y Ya asegurarse algo Y le apuesta Al Barcelona ¿O no Carlos? Sí Yo voy por el Barcelona Yo creo que se define Mira para mí Está súper claro Barcelona Campeón en España El Arsenal Campeón en Inglaterra Y el Napoli Campeón en Campeón en Italia En Francia No nos vamos a meter Y en Alemania tampoco Porque Esa es carrera Corría Con chancho al hombro París-Saint-Germain Y el Bayern-Méz Se lo llaman Sí, es verdad Es verdad Comparto Oye Y para ir terminando Lo de la Novena fecha Parte Este viernes Que el partido Entre Nubles y Curicó Que sea jugar en Concepción Finalmente Porque la cancha No estaba En buen estado Carlos La cancha Membro cubaño Un lente De cara a la Copa Libertadores Siento que perdió mucho Y se despotenció mucho El plantel en comparación El año pasado Sí Sí También Y sí También Que no se hayan Hecho fuertes En casa Han tenido Partidos complicados Magallanes Casi les gana Ganaban en los últimos minutos Perdieron con Católica No No han tenido Un buen arranque Los dirigidos De Jaime García Colocoro juega Con Cobresal El fin de semana Duro allá En El Salvador Sí Buen partido Empate Empate En Experto Empate Sí puede ser Sí ¿Por qué no? La U fue a contra Copiapó En Valparaíso A las 7 de la tarde El día domingo 3-0 Gana la U Me parece Y Otro de los grandes partidos Católica Ante el eliminado De Copa Libertadores Y representante En Copa Subamericana Magallanes A las 8 y media Yo creo que Magallanes Le va a pasar la cuenta El trajín De las últimas dos semanas No están acostumbrados No están acostumbrados No el trajín Magallanes ha jugado 6 partidos En 20 días Sí Y ha tenido que ir a la altura De pegarse el pico A Colombia No está complicado Ahí el preparador físico Tiene que ser muy bueno Y ponerlo a punto Es que no pasa por ahí Ni yo no También los viajes Son viajes a tras manos A Colombia No es llegar Irse weón A Medellín No es llegar Y tomar un vuelo Tenés que llegar Pegarte el pico en Ayanca A Bogotá De Bogotá Hacer escala A Medellín No Es complicado Son Y de vuelta Son 16 horas De vuelo en total Sí Y además Juega contra el líder Si bien no viene mostrando El mejor fútbol de todos Viene haciendo hartos goles Como es San Pedri Y romperá O sea Avanzará en la lista De goleadores ¿Superará Beto Acosta? Sí Al Beto lo va a superar No sé si Yo creo que A Tito Aizela Probablemente también No sé si le alcanza Para Rodrigo Chamucar Uff No Yo creo que Sí O sea Si Renueva un año más Yo creo que Lo podría llegar a superar Ahora está teniendo Una muy buena temporada Y Católica Está con una efectividad Muy alta En ofensiva Bueno Por algo Tiene más goles Aunque Tiene nueve goles más Que el que lo sigue En tabla de rendimiento De delantera Pero también así Católica Tiene la segunda defensa Más mala del campeón Sí Y además El lío internos Con lo del Guaso Isla Lo jubilamos Uff No sé Es que tampoco No veo en Católica Un reemplazante Tampoco Bairos Nieto Yo sigo dando La confianza A Bairos Nieto Sí también O sea Sí pero no Yo creo que Yo quiero creer Que todavía le queda Al menos una temporada buena El Guaso Isla Se tiene que enfocar En jugar Y no creer Que por su trayectoria Y por su nombre Va a tener puesto ganado La tiene comprada Y por mucho Que le molesten Las críticas Yo creo que también Hay una crítica interna Porque en muchas redes sociales Mucho Reñaca Mucho Parque Arauco El otro día Me lo topé en el Parque Arauco Tomándose 25 fotos Cerca del Cinejo Iba bajando Iba con un amigo No estaba en ningún mal paso Pero estaba Dándose vuelta Y Menos calle Más fútbol Es lo que pediría yo Sí puede ser Porque todavía Oye Nico Estamos pasadísimos Son la una con un minuto Nos tenemos que retirar Tenemos que ir Ahora vienen las chicas De la buena vida Que van a estar transmitiendo Desde Belay Ahí en Ciudad Empresarial De Belay Welk Welk de Belay Así que nosotros Nos comenzamos a retirar Gordito fue para allá Bueno salió corriendo ¿Sabes? En que minutos Estamos montando un evento Así que Eso Nico Un placer compartir contigo Un gustazo El futuro El futuro de Prensa Fútbol A Felipe Molina Le quedan pocos La nueva camada Por la edad física Por la edad física Que lo vi Porque el martes Nos tocó estar con Felipe Molina Y lo vemos deteriorado Lo vemos Lo vemos Deteriordado Deteriordado Sí Vamos a decirlo Deteriordado Posiblemente Pase al campamento De invierno Y ahí Lo desparren Den el salto Del primer equipo Absolutamente Absolutamente Un abrazo Abrazo Nos vemos Nico Y ustedes Gracias Nico Y ustedes En compañía de La Buena Vida En Radio Cita Punto CL Abrazo Nico Nos vemos Chau 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 Chau